La música rap compensa su falta de melodía con el sentido del recuerdo Conecta con el pasado, con una herencia despreciada, olvidada o simplemente dejada delante Una herencia que siempre ha estado por debajo de otras culturas, pero no vamos a olvidar Socios de follo, si vienes a joderme, con esa cara de tonto que tienes no puedes verme He estado dándole vueltas, no quieras cambiar el cuelgue, tienes que reconocer, solo los tuyos te quieren Esto encima se te viene, mejor que lo dejes, escúchame a ver si algo aprendes Por aquí algunos aún hacemos lo nuevo a lo viejo, no lo viejo a lo nuevo, escribo para el mundo entero Soy la lista, sé lo que me suelto, tengo más calles que un 600, tu rap seguro que me tema No me representas, eso que cuentas no llena, yo de ti me reescribía la maqueta entera A pesar de todo tengo limpia la conciencia, traigo evidencia a chorros, lo reconozco, a veces me pongo Por aquí caen más porros que de hojas en otoño, está todo por atrás, se creen que estoy loco No, no estoy loco del todo, solo que demasiado, sé, como yo quedamos pocos Cuando abro la boca pasáis bochorno, hijo, que no esté en las fotos, sé ¿Te crees que no me pesco? Si veo como te quedas en la nada porque eres lo todo A hostias acabaremos tú y yo, hoy yo solo contra tu espadrón Misión, dar amor, lanzar el guión, ponerle pasión Porque ser MC es mi ambición Si digo que hago hip hop, es porque lo vivo como el punk y vive en rock El rap lo hace cualquiera cabezón ¿Dónde están cuando el hip hop se convierte en rap? ¿Dónde están cuando el hip hop se convierte en rap? Como si en concierto la peña se sienta, solo quiero que entiendan y se corran Al pensar, joder, esas son mis ideas que salen de la boca de otra Por sus pocas, solo entran y salen pollas No ofrezco espectáculo, tan solo es rap Rompecuellos que te den por culo si quieres en esto a una nueva zorra Para eso ya estáis vosotras, mariconas de gorra plana El hombre ha pisado la luna, la integridad y la dignidad humana Si no hablo más de lo mismo, por si hay alguno que todavía lo ignora Me devora lo difícil que es el principio, el comienzo La primera frase, mojarse los compases como la pintura en el lienzo No perder los principios, es lo complejo Locuras mentales se disuelven de nuevo con ese canelo y no lo veo No me veo, es tu acción de relajarme tendré un síndrome Siento más de estar aquí muriéndome de ver esa sociedad absurda No sé en tu barrio que la pistola al que la enseña no la usa Y el que se lo merece no presume y no se le conoce, se esconde en la música No sé qué haría, si hiciera caso de esas voces que mi mente imagina Si sintiese el atarimado que siento conmigo misma A solas en la vida no me traparía Que no quiero rapear, la gente inculta que oye sin escuchar y luego critica Es otra disciplina, base de la cultura y la experiencia Amo la poesía y la música a pesar de que su gente sea así de sucia Nunca me involucraré con tales mierdas Fode y comerme el caño payaso Los pasos que he dado resultaron lo que deleita Donde están cuando el hip hop se convierte en rap Donde están cuando el hip hop se convierte en rap Gracias por ver el video.